¿Qué es la reforma procesal penal en Chile? Mi experiencia de más de 14 años en proyectos de asistencia técnica internacional me han permitido conocer los sistemas de justicia de toda la región e identificar sus brechas y desafíos. También he podido liderar instancias de participación internacional de las Defensorías Públicas, como son el Bloque de Defensores Públicos del MERCOSUR y la IDEF, que con sus defensoras y defensores públicos interamericanos, instancia de directo e inédito impacto en el acceso a la justicia del sistema y observado en otros sistemas regionales, se constituye hoy en una asociación que tiene como principal objetivo la defensa y promoción de los derechos humanos y movimientos de justicia. A más de 15.000 defensoras y defensores promoviendo el urgente diálogo entre el ordenamiento jurídico nacional y los estándares del sistema interamericano. Otro aspecto relevante de mi trayectoria dice relación con impulsar proyectos de innovación tecnológica cuyo norte ha sido visibilizar a las personas, así como legitimar la justicia frente a la ciudadanía al alero del gobierno abierto y la mano de la sociedad civil. Tras asumir la conducción de la Defensoría Penal Pública en Chile con un plan estratégico de cinco años, se logró transitar a la cobertura universal de la defensa de las personas, reconociendo su diversidad, conjuntamente con aumentar en 20 puntos la confianza ciudadana, siendo hoy la institución mejor evaluada de todo el sistema penal en Chile, lo cual refleja, entre otras cosas, el intenso trabajo desarrollado en el contexto del estallido social y de la pandemia, especialmente con las personas privadas de libertad, como también con jóvenes, mujeres, personas mayores, comunidad LGTBI, migrantes y pueblos originarios. Mi mayor motivación para postular al cargo de Secretario Ejecutivo es contribuir a situar a las personas en el centro de la justicia y del sistema interamericano, visibilizar sus realidades, reconociendo sus diferencias y demás factores de interseccionalidad, asumiendo el prisma de integralidad en su protección.